Máin, aún con el cabello negro, ingresa a las profundidades de la tierra. Entre la azufre y la ceniza, finalmente llega a un templo y frente a un altar de piedra. El joven se saca la máscara y observa. Sobre el altar, yace la caja de una armadura, rodeada de un aura negra como la oscuridad más pura, un negro absoluto, como si se tragara toda la luz existente, y sobre la caja, el sello de Atena. Se dice que los gigantes fueron atrapados en una prisión cerca del Tártaro, y eso es cierto, pero el terrible tifón, deidad de los gigantes, fue sellado por Atena en persona. Máin siente el peligro, pero recuerda la voz de su maestro. El gran patriarca necesita del poder de esa armadura, para proteger al santuario. May rompe el sello, y al instante, el alma inmortal de uno de los seres más terribles, es liberada. Tifón entra al cuerpo de May, y la voluntad del terrible ser, desprende un poderoso cosmos que parte las rocas, liberando de su prisión en lo más profundo, a cuatro gigantes, que emergen entre el humo y el fuego. Sin embargo, Tifón aún está débil, por lo que decide dormir por un poco más de tiempo, en lo profundo del alma de May. Dormirá, hasta que consiga la sangre necesaria para recobrar sus fuerzas, y llevar a cabo su venganza. Bienvenido al tercer video de la Gigantomaquia. En esta serie de videos estamos relatando las aventuras de la saga de los gigantes de Saint Seiya, así como la armadura negra de origen desconocido. Si no viste los videos anteriores, te los dejo en la descripción, o también puedes visitar mi canal donde podrás encontrarlos. En el video anterior, algunos me preguntaron si esta es una historia oficial, y la respuesta es sí. La Gigantomaquia no es un manga, ni un anime, es una novela. De hecho, es la única novela oficial de Saint Seiya. Así pues, yo leí esta novela, y lo que te presento a continuación, es mi interpretación de dicha obra. Esta novela fue publicada en el año 2008, es decir, luego de la película Overture del Cielo, pero cronológicamente se ubica entre la saga de Poseidón y la saga de Hades. Así pues, con ustedes, la Gigantomaquia, desde el punto de vista de Kennel. La terrible energía gira en torno a los santos, mientras una especie de tempestad se forma con May en el epicentro. Las rocas son quebradas, y un terremoto ocurre, mientras a los pies de May, la sangre de Pegaso es absorbida por la tierra. El sacrificio de sangre y cosmos es aceptado, y el enorme cosmos de Tifón comienza a emerger. Entonces, el cabello de May comienza a agitarse, mientras cambia de color hasta asemejarse al de una llama azul y amarillo. El alma de Tifón ha escogido como recipiente el cuerpo de May. Es inútil, articula una voz sombría. May habla, pero las palabras son las palabras de Tifón. Toas, agrios, palas y enkelau se arrodían frente a su líder y dios. Tifón ha despertado. May, quien ahora es Tifón, levanta la mirada hacia Yoga. Aún tiene hambre y necesita más sangre. Rodeado por enemigos, con sella tirado en el suelo a unos metros, en tan precaria situación, Yoga solo puede pelear hasta la muerte. Sin embargo, su cuerpo no reacciona. El terrible y amenazador cosmos de Tifón lo ha paralizado. Un cosmos que más que poder irradia miedo. Un miedo que desgarra el alma y quiebra los huesos. Vuelve al abismo, exclama una voz, rompiendo el aterrador ambiente como una espada. Un resplandor dorado, el hombre más cercano a Dios, Shaka de Virgo. Entonces el ambiente terrible y amenazador es inundado por un sentimiento de paz y serenidad. Un cosmos poderoso y tranquilo que supera al del maligno Dios. Es el cosmos de la diosa Atena. Atena, junto a su santo dorado, vinieron en persona para detener a los malignos gigantes. La joven se acerca a Seiya, quien yace agonizante en el suelo, para poner su mano sobre él. El don divino recae, su respiración se calma y la sangre deja de brotar. La diosa se pone de pie y ordena a Tifón abandonar el cuerpo de Mei. La furia es la respuesta del gigante. El rencor y el odio acumulado en su corazón se refleja en la violencia de su cosmos. Tifón dice que el cuerpo de un humano es demasiado débil para él. El líder de los gigantes aún no alcanza su poder máximo. Entonces Tifón da un corte con su mano. Él atravesó a Agrios. La sangre del gigante cae al suelo y sobre Tifón. Luego de beber algo de la sangre, camina hacia Toas, quien recibe el mismo trato. Ambos gigantes caen al suelo como sacrificios de sangre, todo para fortalecer a su amo. Tifón ahora es mucho más poderoso. Finalmente el maligno monstruo habla a Enkelaos. El alma de un gigante necesita el cuerpo de un gigante. Tifón demanda a Enkelao que le entregue su cuerpo. El alma incandescente de Tifón sale como un tornado de Mei y entra a Enkelao. Las adamas amarillas son quebradas y caen a pedazos mientras el poderoso cosmos es liberado. La misma apariencia de Enkelaos cambia para reflejar la apariencia mitológica del dios de los gigantes. Una dama bicolor cubre al monstruo. Llamas amarillas por un lado y llamas azules por el otro. La batalla entre la diosa Atena y el gigante comenzará ahora. Desde el suelo Mei recupera la conciencia y ve como el cosmos del gigante se alza sobre Atena. Entonces ve sus manos cubiertas de sangre y se da cuenta de lo que hizo. La culpa y la frustración lo dominan. Él desea fervientemente poder hacer algo para remediar sus acciones. Las lágrimas brotan de sus ojos. Más que un deseo, una súplica inunda su mirada. Pero está débil, muy débil. Su mirada se nubla mientras siente que una gran oscuridad lo cubre. Una oscuridad intensa que parece tragarse la luz. El terrible Tifón levanta los brazos mientras su cosmos crece furioso como la tempestad. Pero el cosmos de Atena permanece firme. Ambos cosmos divinos chocan entre sí, tratando de dominarse mutuamente, tratando de tragarse al otro. Entonces Tifón se da cuenta que el cosmos de Atena comienza a imponerse y a cubrir al suyo. Detrás de Atena, un poderoso cosmos está rompiendo el equilibrio. ¡Un cosmos casi divino! Mientras las rocas crujen, el maligno gigante es superado por sus enemigos y comienza a retroceder. Entonces, un resplandor negro sale de entre las rocas. Algo como un rayo golpea el rostro de Tifón. Es May, quien ahora viste la armadura de cabello berenice. Una armadura negra que parece tragarse la luz. La armadura de cabello berenice lo ha reconocido como un verdadero santo. La impotencia pronto se convierte en ira que llena los ojos del gigante. Como si fuera un tornado y un rayo, el maligno dios escapa destruyendo el suelo que está sobre su cabeza, rompiendo las piedras y despertando al volcán que comienza a erupcionar. El monstruo mitológico sale como un rayo del volcán. Desde lejos, se ve como la terrible tempestad desencadenada cubre de magma y ceniz el cielo. Mientras la claridad del día inunda la habitación, May abre los ojos. Han pasado ya varios días y Athena está a su lado. Él estuvo todo este tiempo bajo el control de Tifón, cuya alma dormía en su interior. May siente gran remordimiento por lo que hizo. Sin embargo, gracias a Athena, el santo de Pegaso ya se encuentra mejor. En otro lado, muy lejos y muy profundo, ante la absorta mirada de palas, Tifón usa su poderoso cosmos para liberar a tres nuevos gigantes. Más terribles, más poderosos y con un escalofriante secreto oculto en sus cuerpos. Mientras tanto, en todas partes del mundo, los santos de Athena rastrean a Tifón. Yabu de unicornio se da cuenta que la pista que seguía era falsa. En la biblioteca del santuario, ya más recuperado, May conversa con Yulik. Ella le pregunta por qué se teñía el cabello de negro. May responde que era por admiración a su maestro. Él le dice que estaba muy preocupado por ella y que se alegra de poder verla a los ojos. Yulik se saca la máscara mientras la pálida luz de las lámparas destella en sus pupilas. Al otro lado del mundo, Shun también está rastreando a Tifón. Mientras esto sucede, en el santuario, Athena conversa con el santo de altar y con May. Ellos están conscientes de que mientras más tiempo pasa, Tifón se hace más fuerte. Es imprescindible encontrarlo lo más pronto posible. Un poco más tarde, May baja por las escaleras y llega a la cuarta casa. La casa de cáncer. El ambiente aún despide una aura siniestra y fantasmagórica. Que se acrecienta más al saber que tras la muerte de su maestro, ahora solo alberga soledad y recuerdos. Entonces, entre las sombras ve a alguien caminando. ¿Es un fantasma? ¿O quizá el fantasma de alguien conocido? ¿Quién se esconde tras las sombras? El extraño sale hacia la luz y se muestra. Es Shiryu, el dragón. Tras un agradable reencuentro, ambos hermanos bajan juntos hacia la casa de Aries, donde se encuentran con Mu. Pero antes de que pudieran mediar palabra, un terrible cosmos se manifiesta en el santuario, en dirección a la biblioteca donde hace poco May había conversado con Yulik. May se encamina hacia el lugar, pero Mu lo detiene. Él lo toma del hombro y al instante, los tres son teletransportados. En el gran salón de la biblioteca, rodeado por el fuego que una lámpara provocó al caer, Pallas sostiene por el cuello a Yulik, mientras su sangre cae por entre sus garras. Al verse rodeado, Pallas sonríe de forma irónica. Shiryu se prepara para el combate, pero en ese instante, un rayo negro cae a su lado. La armadura de como Beremise cubre el cuerpo de May. Su mirada lleva la determinación de la furia. May da unos pasos hacia su adversario, dispuesto a poner fin a su batalla anterior. El sexto santo de bronce más fuerte, por fin mostrará su poder. Eso es todo por hoy, si deseas conocer el terrible desenlace de esta gran historia, dale like al video, porque si llegamos a los 5 mil likes, sacaré la siguiente parte. Además, no te olvides de activar la campana, para que cuando salga este video no te lo pierdas. Yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.